En tu planeta me quedé Fue por un tiempo y nunca fue mi plan Pero mi nave se averió Y ahora estoy perdido aquí en mañana Nos cumplen solens y múltiples visiones Montañas transparentes Anem a un alz de luz Partículas de amor Y recuerdos de ti Love, love, love Love, love, love Love, love, love En tu planeta me quedé Fue por un tiempo y nunca fue mi plan Pero mi nave se avería Y ahora estoy perdido aquí en mañana Nos cumplen solens y múltiples visiones Montañas transparentes Anem a un alz de luz Partículas de amor Y recuerdos de ti Choose mi amor Love, love, love Love, love, love Love, love, love Love, love, love No, no, no No, no, no